Más de 8.000 corazones latirán en un mismo sentido en la 13ª edición de la carrera cívico-militar que forma parte de las actividades del 38 aniversario del Día de las Fuerzas Armadas del Perú. La carrera será este domingo 20 de septiembre. El punto de concentración será la Plaza Boloñesi, y de ahí caminarán hasta la Plaza Grau, donde se dará la partida de los 8 kilómetros a recorrer. Las inscripciones siguen abiertas en las oficinas de Perú Runners, que está colaborando con la organización de este evento. Si usted es un entusiasta corredor, el Día de la Carrera, el domingo 20 de este mes, puede unirse a esta fiesta deportiva.